Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Lo primero agradecerle a Ana y a Margarita que me hayan invitado a realizar esta ponencia. Siempre es un placer venir aquí. Al IPC donde me tratan estupendamente. Así que yo siempre vengo encantada. Y bueno, pues voy a intentar sobre todo aclarar, aclararos algunas dudas si las tenéis y si no, pues a lo mejor seguir fijando conceptos que yo creo que ya se han ido contando a lo largo de las distintas ponencias que habéis ido teniendo. Y bueno, y enseñaros algunas cosas también. A mí siempre me gusta ir cargada con muchas cosas para enseñar. Voy a traer unas poquitas. Y bueno, sobre todo, pues eso, seguir hablando, seguir hablando sobre la estampación, sobre la impresión y determinar cuáles son las cosas que las pueden asemejar y cuáles son esos conceptos que los separan y que las hacen diferentes. Os voy a hablar un poquito del taller de estampación y de lo que hace precisamente que en ese taller haya elementos diferentes para los que pueda, o sea, para los que las distintas técnicas de grabado, de las que ya os han hablado, pues se puedan ejecutar, ¿no? Cuáles son, digamos, los elementos que esos talleres necesitan, que ese taller necesita, pues para que la calcografía pueda salir adelante, la silografía pueda salir adelante, la litografía y la serigrafía. O sea, vamos a hablar un poquito de eso. Y luego vamos a hablar también del laboratorio de impresión, ¿no? Que es un, bueno, que es un laboratorio de impresión o que se necesita también para estructurar un laboratorio de impresión. Y de esta manera veremos cuáles son realmente las diferencias que hay entre una estampación y una impresión. que, bueno, que a lo mejor a alguien le puede parecer muy obvio que son diferentes, pero sí que la realidad es que se confunden y, bueno, y hay ahí, pues, una serie de conceptos, ¿no?, que si aclaramos, pues, yo creo que es mejor. En el taller de estampación, pues, por ejemplo, ¿qué nos tenemos que encontrar? Pues, pues, para poder realizar una calcografía o, o sea, un grabado en hueco, ¿no?, un grabado calcográfico que funciona por incisión, incisión de forma directa o incisión de forma indirecta. No sé si ya os han hablado de esto, os introduzco así como un poquito. Para un grabado calcográfico siempre vamos a necesitar una matriz física. Esta matriz física normalmente es de metal. Dentro del metal, digamos que el metal más noble o el que nos ofrece mejores condiciones de trabajo es el cobre, pero también podemos generar la imagen en matrices, pues, de zinc, de aluminio, de hierro, también. Los mordientes que se utilizan pueden ser diversos. Cuando hablo de mordientes es precisamente el elemento que hace esa incisión cuando estamos hablando de una técnica indirecta. O sea, cuando no somos nosotros los que cogemos un elemento físico y rayamos y generamos un dibujo directamente sobre esa plancha. ¿De acuerdo? Entonces, el principio para generar precisamente esa imagen es una incisión en la placa, una incisión en nuestra matriz, una incisión en esa plancha de metal, sea del material que sea. El soporte definitivo donde se va a traspasar esa imagen va a ser el papel. Digo el papel, podríamos utilizar a lo mejor algunas telas que también son receptivas, pero básicamente papel. Y vamos a utilizar un tórculo, que es, pues, digamos que es una máquina que genera una determinada presión entre esa plancha y ese papel, que es lo que va a permitir que haya un traspaso de la tinta al soporte. ¿De acuerdo? La edición que podemos generar, cuando hablo de edición, hablo de qué cantidad de imágenes puedo yo sacar de esa plancha, o cuántas imágenes puedo trasladar de la plancha al papel. Puedo sacar 50 imágenes, puedo sacar 100 imágenes, 200. Bueno, pues, esa edición va a ser limitada. ¿Limitada qué es lo que la limita? Pues, precisamente, la dureza, la dureza del soporte, la presión que nosotros ejerzamos sobre ese soporte. Cada vez que nosotros pasamos una plancha con un papel por un tórculo que está ejerciendo una presión, nos vamos a encontrar, pues, eso, con un desgaste, con un aplastamiento de la propia plancha, y todo eso, un ejemplar tras otro, tras otro, pues, va a acabar generando un desgaste, digamos, o una erosión en esa plancha. Bien, no sé si me estoy enrollando demasiado, pero, bueno, para ponernos en situación. Dentro de las huellas que nos podemos encontrar en esas planchas, bueno, pues, tenemos todas estas. Vamos a pasar así como un poquito por encima, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Huellas de impresión directa, pues, la punta seca, que es lo que decíamos cuando cogemos un elemento, ¿no? Y rayamos la plancha, o un buril. Ya en el punto número 3, cuando estamos hablando de agua fuerte, ya es un elemento que se superpone, o donde, en el que introducimos la plancha y genera una mordida, un desgaste, ¿no? Como que va, pues, eso, construyendo un hueco de una determinada manera que nos va a dejar una determinada huella. Y, bueno, pues, a partir de ahí, dependiendo de las distintas técnicas que nosotros vayamos a utilizar en esa plancha, si queremos una línea o queremos una mancha, pues, vamos a determinar o vamos a generar distintos mecanismos sobre esa plancha para que las mordidas se asemejen a lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Bien, en función de eso, bueno, pues, tenemos estas estructuras de mordidas donde la tinta se queda recogida en ese hueco de una manera o de otra. Cuando ponemos esto en el tórculo, no os preocupéis que vamos a ver un tórculo, y así, cuando ponemos la plancha con el papel en el tórculo, esa presión hace que la tinta traspase, ¿de acuerdo? a la imagen, y de esa manera, bueno, pues, tenemos ese trasvase. Digamos que esta es una imagen transversal de ese tórculo en el que podemos encontrarnos, bueno, pues, básicamente, dos rodillos con una, pues, una, una pletina, que me quedaba ya atascada, gracias, una pletina también, donde vamos a colocar, pues, todo nuestro material, o sea, nuestra plancha, nuestro papel, una serie de mantas también y de fieltros que nos van a hacer de cama, de amortiguación, para que la tinta sea recogida lo mejor posible por el papel, y también un mecanismo que hace rotar a estos dos cilindros para que la pletina vaya de un lado a otro, y en esta zona central se genere esa presión y ese traspaso de tinta se logre. Bien, más o menos, bueno, aquí tenéis, así un poquito por encima lo que serían las, pues, la estructura, ¿no? Las diversas partes que configuran el tórculo, pero básicamente es eso. Y esto es un tórculo real, o sea, esto ya no es un dibujo aquí, ya tenemos ese tórculo. Tenemos el cilindro de arriba, aquí tendríamos el cilindro de abajo, esta sería la pletina, aquí colocaríamos nuestra plancha, nuestro papel, las mantas que hacen de cama, de estructura mullida, pues, para que, digamos, que ese trasvase de tinta sea lo más uniforme y lo más correcto posible, y, bueno, pues, el mecanismo que hace que se mueva todo, ¿eh? Para que, pues, la pletina pueda pasar de un lado a otro y se transfiera, ¿de acuerdo? O sea, digamos que este es el elemento que ayuda, precisamente, a que esa matriz calcográfica deje su huella en el papel. Bueno, y esto sería, pues, digamos que una imagen de lo que podrían ser distintas estampas realizadas con matrices de cobre, con técnicas tanto directas como indirectas, y, bueno, sería, pues, resultados, bueno, los hay muy diversos, pero para que os hagáis un poquito una idea. Cuando hablamos de silografía, ¿eh?, volvemos a hablar también de que necesitamos una matriz. En este caso, como su, como la palabra indica, la matriz va a ser de madera, básicamente. La talla va a ser en superficie. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia con la matriz calcográfica? Con la matriz calcográfica, con la matriz de hierro, lo que hacíamos era una incisión, que es la que entintamos, o sea, el hueco que dejamos es donde metemos la tinta, ¿de acuerdo? En la matriz de madera, lo que hacemos es devastar la madera y lo que vamos a entintar es lo que nos queda, no el hueco que hemos hecho, sino la superficie, ¿eh?, lo que nos ha quedado en superficie, eso es lo que vamos a devastar. Por eso, es talla, el principio es de talla en superficie. Bien, el soporte definitivo puede ser también, pues, papel, tela, transferir de madera a madera, también, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a estampar? Podemos hacerlo en tórculo, también, o en prensa vertical. También lo podemos hacer de forma manual, con un baren, que es un elemento que, bueno, que utilizan los orientales precisamente para estampar esta técnica. Es una especie de elemento circular hecho con bambú, donde se genera una presión uniforme a lo largo, se va generando una presión uniforme, pues, a lo largo de toda la estampa. Y a nivel casero, pues, también podríamos utilizar una cuchara que tiene esa misma superficie redondeada y que también nos permite ese juego a lo largo de toda la superficie de nuestra matriz, ¿de acuerdo? También tenemos, digamos, que una edición limitada. Pues, por lo mismo, porque el principio con el que nosotros vamos a jugar es con el de presión. Es lo mismo, nosotros vamos a colocar nuestra plancha de madera, vamos a colocar encima un papel y vamos a presionar para que se transfiera la tinta a ese papel. Por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo siempre es, pues eso, una presión que va a ir como devastando y, digamos, que erosionando esa superficie. Por lo tanto, llegará un momento en el que la imagen irá perdiendo, irá perdiendo, pues, algo de definición, irá perdiendo algún ajuste, en fin, todas esas cuestiones. Por lo tanto, nuestra edición también va a ser limitada. Digamos, ¿cuál es la diferencia que hace que el taller pueda tener otras características? Bueno, en realidad, nosotros con un taller de calcográfico podríamos hacer también silografía porque el tórculo, si nosotros, pues eso, lo baremamos bien en altura y demás, podríamos hacer que pasase nuestra plancha silográfica sin ningún problema para hacer esa transferencia de la imagen de plancha a papel. Pero además de eso, también podemos utilizar, como os he comentado antes, este tipo de prensa que también va con presión, donde subimos, esta parte superior se sube, ahí colocamos, debajo colocamos nuestra matriz de madera, encima colocamos nuestro papel y luego también necesitamos siempre una cama mullida para generar, pues eso, una transferencia de la tinta lo más uniforme posible y lo más amorosa posible y a partir de ahí generamos una presión con esta parte superior y en esa presión es donde la tinta se vuelve a trasladar a nuestro papel, ¿de acuerdo? Ya tendríamos también ese proceso silográfico realizado. Y aquí tenemos, bueno, pues una imagen que luego también vais a poder ver por aquí, que he traído alguna estampación silográfica, donde cuál es una de las peculiaridades también más bonitas de la silografía, bueno, pues que podemos ver, podemos ver y podemos intuir esa veta de la madera que hemos utilizado, ¿no?, en la propia estampación. Y eso, bueno, pues también genera una serie de matices y de riquezas que son muy interesantes a la hora de configurar toda la pieza final. Cuando hablamos de litografía, cambiamos también la matriz, ya no estamos hablando de plancha de metal, no estamos hablando de madera, estamos hablando de piedra, estamos hablando básicamente de piedra. También podemos hablar de aluminio. Hace años, bueno, pues se descubrió que las planchas de aluminio que se utilizaban para offset, por si no sabéis muy bien lo que es el offset, son las técnicas de impresión, pues de grandes tiradas. Esas planchas de aluminio, que son muy finitas, tienen un grano que se asemeja mucho también a la estructura de la piedra caliza, que es un granito que recoge muy bien, pues, todos los materiales con los que se realiza la técnica de la litografía y que además también funcionaba muy bien, pues, con los principios que necesitaba la litografía precisamente para poder desarrollarse, que son propiedades hidrófilas y encrófilas. Son unas propiedades que hacen que, por medio de ácidos y de goma arábica, consigamos que parte de la piedra o del aluminio reciban muy bien la tinta y rechacen el agua y la otra parte reciba muy bien el agua y rechace la tinta. De tal manera que en la zona que dibujamos se va a recoger la tinta y en la zona donde no dibujamos no va a recoger la tinta. Por lo tanto, es ideal también, pues, para generar ese traspaso de tinta, pues, de un soporte a otro. El soporte definitivo, pues, también va a ser papel. También algunas telas son receptivas, ¿no?, para este tipo de técnica, pero bueno, básicamente con el papel, con los papeles de algodón, funcionan muy bien. Y aquí sí que, si nuestra matriz es aluminio, podríamos volver a utilizar el tórculo que hemos visto al principio, pero si nuestra matriz es la piedra, entonces ya necesitamos otro tipo de prensa diferente, que es la prensa planográfica, que es una prensa, pues eso, donde vamos a regular, donde vamos a colocar la piedra, vamos a regular la altura de la piedra y una serie de parámetros, pues, para que la edición se pueda realizar de la mejor manera posible. La edición aquí, lo mismo, también va a ser limitada. O sea, siempre que, o casi siempre que tenemos que ejercer una presión determinada sobre nuestras planchas, sobre, perdón, sobre nuestras matrices, cada vez que hay presión, pues, sabemos que va a haber un deterioro progresivo sobre esas matrices. Y entonces, bueno, pues, siempre la edición va a estar supeditada, ¿no?, a eso. Y luego también, pues, al propio tratamiento que nosotros le vayamos dando, porque esto no lo he comentado, pero también es importante. Y es que cada vez que estampamos, tenemos que volver a entintar. Y cada vez que entintamos, también generamos una presión concreta sobre esas planchas, sobre esas matrices, que también tienen, pues, digamos, un desgaste, ¿no?, o una repercusión sobre esas imágenes. Entonces, todo eso hace, pues eso, que esas ediciones también sean limitadas. Bien. Estas serían las piedras, como veréis, bueno, pues, los tamaños son tremendamente diversos, los grosores también. Las piedras son reutilizables, ¿eh? Las piedras, así como la plancha de aluminio no es recuperable, las piedras sí que son recuperables. Hay una estructura de graneado, que al final, pues, un graneado es un lijado, digamos, que es un lijado. Una vez que hemos terminado la edición, graneamos la piedra, lijamos la piedra con arena, y eso hace que la imagen se borre totalmente y podamos volver a utilizar ese elemento, ese material. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, en ese sentido, claro, la piedra nos da muchísimo más recorrido que la plancha. También es cierto que, y luego también, esto a lo mejor hay quien difiere, ¿no? Quien difiere, pero yo también creo que tiene un, que tiene una definición mucho más, o a mi modo de ver, mucho más nítida, mucho más acertada, que también es más controlable que la plancha de aluminio, que a veces tiene unas reacciones, pues, poco estables, pero bueno, también es una opinión. No voy a entrar en eso. Y esta sería, esta sería la prensa litográfica en la que, bueno, con la que realizaríamos esa estampación, como veis, es totalmente diferente tanto al tórculo como a la prensa vertical que hemos visto anteriormente. Aquí colocaríamos la piedra y situaríamos también el papel. Y luego, bueno, pues, este elemento que veis aquí es el que, bajándolo a la altura de la piedra va a generar precisamente esa presión y va a hacer que se traspase esa imagen de la piedra al papel, ¿de acuerdo? todo, con, bueno, pues, manipulando también esta manivela generaríamos, ¿no?, ese traspase de, pues, de imagen de un lado a otro. Y bueno, la verdad es que la litografía, bueno, a mí me gustan todas las técnicas de grabado, pero la litografía reconozco que tiene, que tiene algo muy especial y es que te permite recuperar la huella del material con el que estás trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú estás haciendo una imagen con lápiz, con lápiz graso, el grano, ese grano que tiene la piedra o ese grano que tiene el aluminio hace que esa textura se traspase y se pueda, y se intuya en la propia imagen. Y eso yo creo que es algo, bueno, pues, muy bonito, muy interesante y muy atractivo, ¿no? Una peculiaridad muy interesante sobre esta técnica. Así como las aguadas que también, bueno, pues, te permite generar también unas aguadas que se acercan mucho a la tinta china o incluso a la acuarela, ¿eh?, y con esas transparencias. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es una técnica, pues, muy, muy, muy rica, con muchos matices. Y en cuanto al grabado tradicional occidental, pues, el último que vamos a hablar es de la serigrafía, que, bueno, que digamos que todos la conocemos, ¿no?, la serigrafía, ¿qué es la serigrafía? Ah, no, pues, son las camisetas estampadas y demás, pero bueno, también todos tenemos en mente, ¿no?, esa imagen de... esas imágenes, esos retratos, ¿no?, de Andy Warhol, ¿no?, de Marilyn, de sus autorretratos, etcétera, etcétera. Y, bueno, ¿cuál es el proceso que permite que la serigrafía se pueda llevar a cabo y, además, que sea una técnica también tan versátil? Bueno, la matriz, para la matriz ya no estamos hablando de soportes, digamos, rígidos, ¿no?, de una madera o de un metal o de una piedra. Estamos hablando de una pantalla de seda, ¿eh?, una pantalla de seda con una hilatura determinada. Dependiendo también de qué es lo que vayamos a estampar, esa hilatura puede ser más o menos amplia. De tener más hilos o menos hilos, de ir, pues, de 90 hilos a 150 hilos. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues, nos va a permitir mayor o menor definición. O sea, dependiendo de lo que nosotros queramos estampar, vamos a elegir una pantalla con una hilatura mayor o con una hilatura menor. Puede ser de seda, puede ser sintética, y el principio es la permeografía. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues, que lo que nosotros vamos a hacer es un tratamiento sobre esa seda, ¿eh?, para hacer que haya zonas permeables y zonas impermeables. Todos sabemos lo que eso significa, que va a haber zonas por donde algo va a poder pasar y algo no va a poder pasar. ¿Qué va a ser ese algo? La tinta. O sea, una vez que nosotros generamos un proceso determinado sobre esa pantalla, la tinta habrá zonas por las que pase, que será el dibujo que hemos construido, y habrá zonas por las que no pase y que estarán protegidas. Y eso, pues, nos va a dar una imagen determinada. Para generar esa permeabilidad e impermeabilidad dentro de la pantalla, tenemos también técnicas muy variadas. Pues, desde un parche con cinta adhesiva hasta métodos de insolación. Cuando hablamos de insolación, hablamos ya también, pues eso, de materiales fotosensibles, y nos acercamos también un poquito al mundo de la fotografía, ¿no?, de la fotografía, de la analógica, no la digital. La digital ya no se revela. La analógica, todos nos acordamos... Bueno, aquí hay gente muy jovencita, pero los que ya no somos, a lo mejor, tan jovencitos, nos acordamos de cuando íbamos con nuestra cámara, nuestro carrete, y luego teníamos que llevar a revelar con unos procesos determinados y sacábamos en papel. Bueno, pues es algo relativamente parecido. Tenemos un líquido que es sensible a la luz, por lo tanto, lo tenemos que introducir en la pantalla o se lo tenemos que dar a la pantalla en una zona habilitada y oscura, generamos una superficie lo más uniforme posible dentro de la pantalla con un negativo positivo, o sea, con un, digamos, con un, dependiendo de la imagen que queramos, con un fotolito, ¿eh?, donde va nuestra imagen puesta, pues ponemos nuestro fotolito junto a esa pantalla que está con ese material que es sensible a la luz, lo ponemos junto, le damos un tiempo determinado de luz, ¿eh?, eso que es lo que va a hacer, pues va a endurecer, esa luz va a endurecer algunas partes de esa emulsión y va a dejar blandas otras partes de la emulsión, de tal manera que cuando nosotros revelemos, las partes blandas se van a caer y las partes duras se van a mantener. De esta forma vamos a tener, pues, nuestra imagen ahí definida. ¿Cómo revelamos? Con agua. Con agua y un poquito de presión para que esa hilatura de la pantalla serigráfica, pues, se quede limpia y luego haya un traspaso de tinta lo más, pues eso, con la mayor definición posible. Y una vez que tenemos eso, sabemos que la serigrafía la podemos traspasar a infinidad de soportes, telas, papeles, plásticos, maderas, vidrios, cerámicas, en fin, infinidad de papeles, o sea, de materiales, infinidad de materiales. La estampación la vamos a hacer también con presión y el elemento que vamos a utilizar es una rasqueta, que es una estructura de madera con una zona de goma que al presionar sobre esa pantalla va a hacer que la tinta se cuele precisamente por esos espacios permeables, por los espacios del dibujo que han quedado permeabilizados. Y aquí la edición sí que puede ser inimitada. Digamos que la seda no va a tener ese desgaste que tiene la plancha o que tiene la madera o que tiene la piedra básicamente porque la presión que nosotros hacemos es manual, está mucho más controlada y bueno, pues en ese sentido sí que el tiraje puede ser, siempre y cuando el proceso esté bien hecho y bien manipulado, el tiraje sí que puede ser muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Esto sería una pantalla serigráfica que tiene un bastidor, esta sería la tela sin emulsionar, esta sería la emulsión. ¿De acuerdo? Esto es una insoladora que produce una luz que sensibiliza este material. Aquí pondríamos sobre el cristal, pues nuestro, digamos que nuestra imagen en un acetato transparente, eh, configurada. La imagen la podemos dibujar nosotros con un rotulador que no deje pasar la luz. La podemos imprimir con tóner o con impresora láser o en papel vegetal, o sea, cualquier material que deje pasar la luz y con cualquier material que nosotros estructuremos nuestra imagen que no deje pasar la luz, nos va a hacer, eh, que esto se sensibilice de una forma determinada y que luego podamos revelarlo y traspasar esa imagen. Y bueno, luego colocaríamos estos, digamos, que serían los tórculos de serigrafía, que no se llaman así, eh, y lo pondríamos, pues, eh, de esta manera, o sea, en estos raíles iría nuestra pantalla, bajaríamos y presionaríamos con la tinta y con la rasqueta en esta superficie, colocaríamos el papel y se transferiría la tinta directamente. Bien, digamos que estos son lo que conocemos como técnicas tradicionales de grabado. Esto es una serigrafía de Damien Girs y, bueno, pues, para que os hagáis un poquito una idea, ¿no?, de cuál es el trasvase de tintas. Bien, digamos que esto es lo que conoceríamos como, pues, como técnicas tradicionales. Y a esto le vamos a sumar, que no restar, eh, que no restar el laboratorio de impresión. ¿Qué es lo que necesitamos para un laboratorio de impresión? ¿Qué es lo que necesitamos para generar una impresión? Pues una impresora. No es otra cosa más que una impresora. Con eso ya lo tenemos, eh. No necesitaríamos un ordenador. Hombre, es interesante también para generar una imagen. Bien, entonces, ¿qué tipo de imagen podemos transferir, digamos, a través de ese ordenador y de esa impresora? Pues una imagen fotográfica analógica, o sea, alguna imagen que nosotros tengamos ya en papel y que de repente queramos seguir trabajando con ella o queramos hacerla en otro formato, o queramos trasladarla a otro papel, a otro soporte. ¿Qué hacemos? Pues la escaneamos o escaneamos el negativo que tengamos de esa imagen y a partir de ahí, con unos parámetros determinados, eh, la traspasamos al ordenador y imprimimos. ¿Qué más? Una fotografía digital. Ahora todos tenemos móviles o cámaras digitales que siempre al final esas imágenes van a parar al ordenador. Pues a partir de ahí le damos a imprimir y ya tenemos nuestra impresión hecha. Con una escanografía. ¿Qué es una escanografía? Bueno, pues, si tengo un escáner, ¿sabemos lo que es un escáner? Sí, ¿verdad? Si tengo un escáner, coloco cualquier objeto encima del escáner, cualquier objeto tridimensional, os estoy hablando pues desde una botella, yo que sé, a un ratón, unas tijeras, un lo que sea, eh, cierro de alguna manera o configuro una zona oscura de determinada manera y escaneo. Ya tendría también, pues, otra imagen. O desde un original, si tengo un dibujo, un grabado, una pintura, un collage, yo que sé, cualquier cosa que se me ocurra, le hago una buena fotografía o lo escaneo directamente y ya eso también lo puedo imprimir. ¿De acuerdo? ¿A qué nos lleva eso? Bueno, pues a tener, digamos, una, una matriz. ¿Bien? Una vez que yo he escaneado o tengo una fotografía digital o he conseguido cualquier objeto físico, trasladarlo de alguna manera, de forma virtual, a mi ordenador, ya tengo una matriz, eh, un archivo virtual que va a ser la matriz que a mí me va a permitir imprimir. O sea, ya no estamos hablando de madera, de metal, de piedra, de pantalla de tela. Ya estamos hablando de algo, pues, virtual, de algo que vemos pero que no podemos tocar. ¿Cuál es el principio con el que nosotros vamos a, a transferir esa imagen, no? A nuestro soporte? Bueno, ahí, digamos que tenemos como un campo muy amplio de impresiones. Vamos a hablar, básicamente, del que se dedica a la impresión más o menos artística. Quiero decir que, que ahora mismo, cuando tú quieres imprimir, pues, a gran formato o a pequeño formato, alguna imagen que luego vas a, que luego vas a manipular o no, pero que tiene una concepción artística, digamos que, que lo que se utiliza es el injet o el chorro, lo que, lo que diríamos, lo que llamaríamos chorro de tinta. Porque el láser o, o, o las impresoras de impacto o las matriciales, todos esos son impresoras que, que se utilizan más, pues, para, para oficinas o para sacar grandes producciones, con, con unas definiciones que, bueno, pues, que no están mal, pero que quizás no son las que requieren, ¿no? Una imagen, una imagen, una imagen más, pues, más fotográfica o, aunque no sea fotográfica, sí que se va a utilizar, pues, pues, para, para el mundo del arte. Entonces, utilizaríamos el chorro de tinta. Los soportes, papel, tela, acetatos, también infinidad. Digamos que, dependiendo del tipo de impresora de chorro de tinta que nosotros elijamos, también podemos tener muchísima variedad a la hora de transferir la imagen a ese soporte, ¿eh? Y la estampación, pues, aquí, en chorro de tinta, no vamos a tener presión, sino que lo que vamos a tener es una superposición, digamos. Luego, con unos mecanismos de fijación al soporte, ¿eh? Pero, en principio, no hay una presión que se ejecuta. Y la edición, pues, también, si nuestro archivo virtual está en alta resolución y lo hemos guardado correctamente, podemos tener una edición ilimitada también, ¿eh? O sea, esto puede ser infinito, hasta que nos hartemos de la imagen y con todas las variantes, pues, que nosotros queramos ejecutar, ¿de acuerdo? Bien. Esto sería, básicamente, bueno, pues, un taller de impresión, de impresión digital, ¿no? Donde tendríamos, pues, este tipo... Son impresoras, como las que podemos tener en casa, lo único que tienen un formato, pues, un poquito mayor. Estas impresoras que tenemos aquí son de... Tienen una entrada de 60. ¿Esto qué quiere decir? Que el ancho del papel que nos permite es de 60 centímetros. El largo, el que nosotros queramos, porque le podemos meter rollo también. Entonces, bueno, pues, para que os hagáis una idea... Y luego, también, tenemos este tipo de impresora, que es todavía para mayor formato, escáneres, un escáner de DIN A3, pues, por si tenemos una imagen un poquito más grande que el DIN A4 y queremos escanear ahí. Y luego, básicamente, pues, un ordenador relativamente potente que esté bien calibrado con relación a la impresora, pues, para que lo que nosotros también vemos en pantalla, que eso es muy importante, lo que nosotros vemos en pantalla tenga relación con lo que luego va a salir. Esto sería otra clase, quiero decir, otra conferencia, el hablar de los colores luz y de los colores pigmento, de lo que nosotros vemos en un ordenador y de lo que luego, en realidad, sale, ¿no? cuando estamos ejecutando con una tinta física, que no tiene nada que ver, ¿no? Digamos que son espectros cromáticos distintos y, entonces, bueno, pues, para eso sí que tenemos que tener una calibración determinada. Bien, no sé si os habéis dado cuenta, según han ido pasando, pues, las imágenes de los talleres, no solamente, o sea, las diferencias entre un taller de estampación y un taller de impresión, no solamente la máquina con la que vamos a generar, vale, no solamente la máquina con la que vamos a generar esa estampa o esa impresión, sino son todos los materiales también que van a apoyar a esa impresión. Cuando estamos hablando de calcográfico, de silográfico, de litográfico o de serigráfico, estamos hablando de tintas, de tintas materiales que vamos a tocar con la mano, que son grasas en muchos casos o que van al agua. Cuando hablamos de laboratorio de impresión, no vamos a ver las tintas, o sea, las tintas no las vamos a tocar, no las vamos a poder manipular. Son configuraciones que, bueno, pues, que están, que se construyen de una forma virtual y que luego simplemente vamos a ver salir de una manera u otra. La verdad es que las impresoras han evolucionado muchísimo. Cuando vemos esta impresora, por ejemplo, que tenemos en pantalla, estamos hablando de una impresora que no se configura solamente con cian, magenta, amarillo y negro, que son, digamos, que es la cuatricomía básica de impresión, sino que son impresoras que tienen hasta once colores. Tienen un cian normal, un cian claro, tienen un amarillo normal, un amarillo claro, tienen un magenta normal, un magenta claro, tienen un negro y varios grises, pueden tener morados o naranjas que son muy difíciles de configurar con la mezcla de las tintas básicas. Entonces, bueno, pues, para que os hagáis una idea también de que el espectro cromático que estas impresoras y la definición que estas impresoras nos pueden facilitar, son amplias. Y como me deben de quedar como dos minutos y medio, según me ha dicho Margarita, bueno, lo que sería una impresión digital, se me ha ido un poquito la resolución. Digamos, para terminar, porque me gustaría enseñaros también lo que supone el mezclar la impresión con la estampación y la riqueza también que todo eso nos da. En realidad, las diferencias, ¿no?, entre estampar e imprimir. Hemos visto que no solamente la maquinaria define, no solamente la maquinaria y las tintas y los procesos definen, ¿no?, la matriz, cómo entintamos y la huella, y la huella que esto deja en nuestro soporte. Cuando hablamos de técnicas tradicionales, hay una presión y esa presión y esa tinta física siempre va a dejar una huella que podemos tocar, que podemos tocar y que podemos sentir en el papel. Cuando hablamos de impresión, digamos que el papel absorbe esa tinta y que esa tinta se queda, pues, metida en ese poro y ahí no hay huella. Ahí, pues eso, se queda en la superficie. Eso no es palpable. Es visible, pero no es palpable. Y a mí me parece una de, pues eso, una de las diferencias también más interesantes de estas técnicas. Me gustaría levantarme, porque además es que me cuesta estar sentado así, para enseñaros. Os he traído... Os he traído... Porque lo interesante de todo esto no es verlo por separado, sino ver lo que comentaba. Vale, gracias. Porque lo interesante de todo esto no es ver cómo funcionan, que es muy interesante ver cómo funcionan por separado, pero también ver qué es lo que puede aportar, ¿no?, cada una de estas técnicas o todas juntas entre ellas. O sea, ¿por qué tiene que ir la estampación por un lado y la impresión por otro? ¿Por qué no podemos mezclarlo como una cocina? No hacemos, no sé, no hacemos una sopa solo con agua. Al final le echamos más ingredientes, pues, para que tenga otros matices, otro gusto. Pues esto es un poquito lo mismo. Si es verdad que si mezclamos mal, pues eso, a lo mejor la sopa no se puede comer. Pero bien hecho, pues podemos conseguir una sopa muy rica, muy bien estructurada y que al final nos está contando más cosas de las que nosotros nos creemos. Bueno, aquí os estoy enseñando, mirad, el perro con la impresión amarilla y roja es impresión, es impresión, pues eso, en plóter, en plóter con alta definición, con tintas pigmentadas. Esto, pues eso sería otra ponencia, ¿no? Tintas pigmentadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son tintas que cuando las metes en agua no se van a mover, no son removibles, que es algo que el grabado tradicional necesita. Necesita, para que la tinta calcográfica traspase al papel, necesitamos humedecer el papel y que este papel esté receptivo a esa tinta. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues tenemos estos cubos en línea impresos, el perro también impreso y luego todas estas estructuras de mancha son una punta seca, una punta seca hecha en una matriz de cobre y estampada directamente sobre el papel. No sé si dejarlo aquí y que luego, pues eso, cuando terminemos lo podáis tocar y lo podáis manipular. Mirad, en este de aquí tenemos que estas imágenes que veis en gris son, o sea, es una impresión, es una impresión, pues igual, en tinta pigmentada y demás, y no sé si veis estos pequeños relieves, que no hemos hablado de ello, bueno, porque una hora da para lo que da y ya me he pasado de los cinco minutos, ¿verdad? Pues digamos que cuando nosotros hacemos una silografía también podemos optar por no ponerle tinta y la presión que ejerce el tórculo sobre el papel deja esta huella, que no sé si lo veis con los cambios de luz, que tiene como un relieve, luego cuando bajéis a verlo lo vais a notar mucho mejor, no sé si por la parte de atrás quizás se ve un poquito mejor con las sombras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues digamos que esto también es factible. Aquí tendríamos una impresión digital, que sería toda esta imagen, bueno, con una máscara puesta sobre una plancha de silografía, ¿vale? Y luego cuando os acerquéis, pues veréis la huella, lo que os decía, ¿no? La huella de la madera, esa veta de la madera también, sobre esa estampación silográfica que es la parte del fondo, por ejemplo. Y luego, en estas imágenes, lo que tenemos es el fondo, que es una impresión digital también, ¿eh? Hecha, pues eso, con tintas pigmentadas y demás, y la imagen de la niña que está estampada en linoleo. Cuando hablamos de silografía, entendemos que es grabado en relieve con una plancha de madera, pero el grabado en relieve también lo podemos ejecutar en otro tipo de materiales que nos permite devastarlos, como puede ser un linoleo, ¿eh? Y esta sería, pues, la segunda pieza donde el fondo también es de, pues eso, una impresión digital y lo mismo, el retrato vuelve a ser un linoleo estampado encima. Con esto termino, creo que he ido un poquito rápido, que me he dejado muchas cosas, pero luego, pues en el turno de preguntas que tengamos, si tenéis dudas, me vais comentando. Nada, muchas gracias por vuestra atención, espero no haberos aburrido y haber sido clara. Aplausos. 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 Gracias.